José Joel anda en plena campaña política, ¿y para qué hablar de propuestas si se puede hablar de Sarita? Él reta a su hermana a que venga a México e impugna el testamento. Órale, que vengan, la reta. Y si quieren hacerla de tos, ¿qué creen? Tienen que venir a México. Aquí lo están esperando, vénganse todos, por favor. A donde lleguen, créanme que los están esperando con brazos abiertos para resolver. No el testamento, volvemos a lo mismo, no los dineros, no las regalías, eso pasa a segundo término. ¿Qué carambas pasó con nuestro príncipe, con mi papá, con José José? ¿Por qué el trato tan osco, tan jodido, tan feo de estas personas con tal de quedarse con qué? Con absolutamente nada, porque te digo adiós, no se le escapa nada. Y aquí estamos. Yo soy Cristi Escobar, reportando para El Capitalino.